Después de un intenso debate y violentas protestas, finalmente el gobierno del presidente Javier Milley se anotó un punto importante en el Congreso y logró que se aprobara específicamente en el Senado la llamada Ley de Bases. Ahora los diputados reciben nuevamente el texto para ratificar tal vez algunos artículos, aceptar cambios o desechar finalmente otros. Buenos días, queremos analizar este primer triunfo legislativo del gobierno argentino junto al politólogo Julio Burtman de Isasi Burtman Consultores. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, después de seis meses de no aprobar una sola ley en el Congreso, finalmente esta administración fue capaz de llegar a acuerdos. ¿Cuál fue el papel ahí del jefe de gabinete, Guillermo Francos? Bueno, es un nuevo jefe de gabinete, él antes tenía otra función en el gobierno y yo creo que queda al menos para la opinión pública como el responsable de esto, porque él como que se inaugura en tanto ministro político a cargo de la negociación, el propio Milley lo puso, lo responsabilizó, dijo que cada vez que le preguntaban los periodistas él respondía que Francos prometió, Francos dice, o sea, lo ponía a Francos como el responsable negociador y entonces Francos queda como el factotum de esto, ¿no? Como el autor intelectual del triunfo. Tal como decías, después de seis meses el gobierno no había logrado aprobar ninguna sola ley, esta es su primer ley y es una ley muy ambiciosa, muy abarcativa. Pero es bien llamativo que en seis meses no haya aprobado ninguna ley, o le hace cierto sentido. No, en parte es porque el gobierno así lo quiso. Él pudo aprobar, Milley pudo aprobar esta ley en febrero, pero cuando los diputados comenzaron a rechazar algunos artículos en particular, él decidió retirar el proyecto y llevar la foca a cero. Ahora, también el gobierno mandó todos los proyectos juntos, porque esta ley, que bueno, en la última versión era un poco más corta, pero originalmente tenía 600 artículos, era como una macro ley, por eso se la llamaba ley omnibus o ley bus, por lo tanto el gobierno también se expuso a esta característica de una sola negociación por un gran paquete de leyes. Claro, ahora es un proyecto que tiene un poco más de 200 artículos, usted decía que tenía muchísimos más. Vamos justamente a darle una mirada en profundidad a esta ley bases o ley omnibus, que es un proyecto bien ambicioso. Claro, es un proyecto que incluye, es un proyecto de reforma del Estado, que incluye privatizaciones, un régimen de inversiones, facultades especiales para el presidente, reforma laboral, es como un conjunto de leyes, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en la práctica es una iniciativa que, la ha dicho el propio gobierno, pretende modernizar, dinamizar la economía argentina, es un cambio tremendo sí que se llega a probar. Sí, muchas de las cosas son de largo plazo, porque, por ejemplo, el régimen de inversiones es algo que se ve en largo plazo, lo mismo una reforma de tipo laboral, en fin, buena parte de lo que se ve reflejado en esta ley es para una economía de largo plazo, pero, a pesar de eso, el presidente puso expectativas en la recuperación económica. Dice que con la aprobación de la ley, la economía comienza a recuperarse. Veremos si se está así, o si los efectos de la ley se ven más adelante. Claro, una cosa es que se apruebe esta ley, y la otra es que se pueda ejecutar finalmente, que es lo que algunos ponen en duda cuando se apunta a esta transformación tan profunda del modelo económico y social de Argentina. No, y además los efectos. Por ejemplo, el gobierno sostiene que la reforma laboral, incluida en esta ley, va a impactar en el empleo de forma inmediata. Y no me queda tan claro si esto es así. Es cierto que, por lo general, a los empresarios les gusta reformar las leyes laborales y que sean más flexibles. Esto es universal. Ahora que comienzan a contratar empleados inmediatamente por la ley, tengo mis dudas. Hay cosas que han quedado fuera de esta discusión, porque, claro, pasó por la Cámara de Diputados, ahora el Senado. Ahí tuvo un papel bien importante Villarruel, finalmente. Pero quedan cosas fuera. Privatización de empresas, cambio de legislación laboral. ¿Qué es lo que ha sido más complejo justamente a la hora de votar esta normativa? Lo más complejo en realidad venía por fuera de la ley, que era el famoso paquete fiscal. Argentina es un país federal. es muy importante la negociación entre el presidente y los gobernadores, porque los gobernadores en realidad son como los jefes políticos de los legisladores. Los legisladores son, por lo general, nominados a nivel provincial por los jefes provinciales, que son los gobernadores. Por lo tanto, la clave de esta Argentina de los últimos seis meses era la negociación fiscal entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Ahí se estuvo negociando muchos aspectos donde las provincias estaban interesadas porque recaudaban más. Las provincias están hoy asfixiadas fiscalmente, por lo tanto, era clave esta cuestión. El tema de privatizaciones quedó muy menguado. En la lista original había 40 empresas para privatizar. Esto quedó reducido a muy pocas porque muchas empresas que estaban incluidas, por ejemplo, la aerolínea. Aerolíneas argentinas, claro, el correo también. Claro, muchas empresas, los gobernadores se oponían a su privatización y, bueno, lograron su cometido. Pero Milley dice que va a insistir con esto más tarde. Milley tiene un proyecto de reformas muy amplio. Es un gobierno que viene a reformar todo. Por lo tanto, él considera que esta ley base es el primer capítulo. Yo creo que todo lo que salió afuera, Milley va a insistir más adelante, tal vez el año que viene. ¿Qué le espera ahora en la Cámara de Diputados? ¿Y usted cree que finalmente se va a aprobar, va a haber luz verde respecto a esta ley Omnibus? Yo creo que sí, porque los diputados ya habían aprobado esto, volvió al Senado, hubo modificaciones y ahora vuelve a diputados. O sea, debería haber diputados los que aprobaron esto que ahora cambian de opinión. O sea, todo es posible, pero me parece poco probable. Lo otro es el ánimo social. Comentábamos al inicio que mientras estaba discutiendo en el Congreso Nacional esta normativa, en las afueras, ahí en los alrededores, se registraron protestas súper, súper violentas y está este ánimo social que están viviendo justamente en medio de estos duros recortes del gobierno y una fuerte recesión que justamente ha restringido el consumo. ¿Qué visión tiene usted respecto a lo que ocurrió ahí en las afueras del Congreso? Bueno, este tipo de cosas cuando aparece violencia en las calles, etc., hay que analizarlo un poco fríamente, muchas veces se trata de gente que está promoviendo la violencia, también hubo algunos hechos que son poco explicables, de repente apareció gente no identificada, encapuchada, que quemó un automóvil, bueno, son cosas muy extrañas. Es cierto que hay un clima social complejo en Argentina porque hay mucha gente que se opone a las reformas de Milley, sin embargo, el gobierno está teniendo un momento razonablemente bueno en las encuestas, ¿no? El presidente tiene una popularidad del 52%, y no creo que hoy la calle, entre comillas, en el sentido de la sociedad y la opinión pública sea un problema para el presidente, está en su buena etapa, al contrario, diría que hoy uno de sus puntos fuertes es que lo está apoyando buena parte de la población, lo cual no quita que haya mucha gente enojada, obviamente. El que el presidente Milley haya sido tan sincero durante su campaña y el día que asumió cuando dijo aquí no hay plata y justamente esté tratando de llevar a cabo sus reformas, ¿puede eso entenderse por este respaldo del 50%? Sí, yo creo que él tiene el punto fuerte de que logró con su discurso instalar la idea de que las reformas y el ajuste económico se iban a realizar y bueno, tal como decís, eso no lo hace impopular, es como que ya está, él logró incorporar a la agenda este tema. También diría que otro acierto de Milley en su manejo de la relación con la opinión pública es que él logró instalar que todos los problemas de la Argentina son culpa de los gobiernos anteriores, lo que él llama la casta. Por eso hay mucha gente que está muy enojada y muy insatisfecha y con mucho malestar por su situación económica personal, pero no le lleva la culpa a Milley de esto, dice que la culpa, la responsabilidad de los problemas económicos cotidianos es de la famosa casta política. Milley logró ubicarse como una suerte de opositor, es una paradoja porque él hace toda una presentación política en la cual él no parece un político más, parece como que él es alguien que está por fuera de la política representando a la sociedad, esto es un poco lo que Milley ha logrado con su modelo tan poco convencional. Bueno, justamente ayer se conoció el dato de inflación de mayo, un IPC que aumentó 4,2%, ¿la inflación más baja desde febrero del 2022? Siempre inflación ha sido protagonista en Argentina. No, 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 desde 2024. 20, 2024. Claro, la inflación no era tan alta, subió, bueno, es cierto que la inflación es muy alta, pero bajó bastante, bajó bastante y eso hace que sobre todo respecto de los registros anteriores, esto se vea como algo positivo. Pero bueno, aún así, 4% es una inflación altísima, ¿no? Claro que sí. Julio, le queremos dar las gracias por habernos acompañado aquí en esta conversación. Por favor, a ustedes. Y todos invitados a seguir aquí con nosotros en emol.com con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!